Bueno, ahora le aprecio mucho a Carlos Vecchio, integrante del Partido Voluntad Popular de Venezuela, que es el partido del opositor Leopoldo Gómez, que se encuentra, usted ya sabe en qué condiciones en Caracas. Carlos Vecchio vive en el exilio porque hay una orden de captura contra él. Está en México porque tuvo un encuentro esta mañana con el canciller, bueno, este mediodía con el canciller Luis Videgaray. Carlos, muchísimas gracias por contestarme el teléfono. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer estar con usted, Joaquín, y con toda tu audiencia. Gracias. A ver, Carlos, ¿de qué hablaron, si se puede saber, no? Con Luis Videgaray. Bueno, efectivamente estuvimos acá el día de hoy, estamos saliendo a esa reunión con el canciller, con el diputado de la Asamblea Nacional Julio Borges de Venezuela y también por el diputado Tomá Juanita, planteando lo que está pasando en Venezuela, ¿no?, confirmando pues que el 20 de mayo no hay elecciones presidenciales en Venezuela, sino un fraude electoral, que no hay en realidad una elección, que necesitamos en este caso de todo el apoyo de la comunidad internacional, sobre todo México, que ha jugado un rol fundamental en Latinoamérica y con el Grupo de Lima, y que es importante que a partir de este momento se ejerza pues toda la presión, solo, no conjuntamente, pues con el pueblo de Venezuela, para que nosotros podamos buscar la salida a la crisis política, traer unas elecciones límites y transparentes. Así que ese fue el planteamiento, digamos, central, y el planteamiento del fondo nuestro con esta gira que estamos haciendo, que nos lleva hoy a México, mañana a Chile, la toma de posesión de Sebastián Piñera, de encuentro con Kuczynski de Perú y luego con Macri en Argentina. Así que estamos en esta gira pues dando detalles de lo que es la crisis venezolana y buscando el respaldo necesario para hacer la presión internacional para los cambios políticos de nuestro país. Ahora, Carlos Vecchio, dígame, es la verdad, bueno, a la distancia, es muy difícil, con todo el control y el poder que tiene Maduro, que por la presión internacional vaya a modificar su proyecto político de poder, ¿sí? Bueno, sin duda que esto no es una lucha solo internacional, por eso lo coloco, si no pasa nada en Venezuela, no pasa nada en ninguna parte, y que la primera responsabilidad, por supuesto, es de los venezolanos, y por eso nosotros, de hecho, el día de ayer presentamos a nivel nacional lo que se denomina el frente amplio por la democracia, que reúne no solo a los partidos políticos, sino otras expresiones de la sociedad como las universidades, las iglesias, empresarios, movimientos juveniles, que nos han unido para enfrentar la dictadura. Así que, sin duda, comparto lo que tú dices, esto le corresponde a los venezolanos, pero necesita ese acompañamiento internacional, y creo que esta combinación de lo nacional con lo internacional es la fórmula perfecta para empujar hacia los cambios políticos de nuestro país. Ahora, Carlos Vecchio, Carlos Vecchio es integrante del Partido Voluntad Popular de Venezuela, el opositor, por supuesto, a Maduro, del partido opositor de Leopoldo López. Dígame, esta proclamación de Maduro como candidato del oficialismo, la voy a leer el párrafo, se dice, aprobado por aclamación, es usted oficialmente el candidato del Partido Socialista Unidos de Venezuela, y esto lo dijo el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en el Congreso de este Partido Socialista Unidos de Venezuela. Entonces, pues esto suena como farsa, ¿no? Vamos, como una farsa, sí. Totalmente, totalmente, Joaquín, si quieres para ilustrártelo, para que ustedes lo puedan entender, los mexicanos, sobre todo lo que está pasando, imagínate que estas elecciones que ustedes tienen de cara a julio, el partido oficial decidiera ilegalizar al partido Morena, decidiera ilegalizar al partido PAN, y luego dijera que los candidatos López Obrador y Ricardo Nayo no pudieran presentarse y quedan inhabilitados. ¿Cómo consideraría México esa situación? Bueno, eso es lo que está pasando en nuestro país. Mi partido fue ilegalizado, el partido de Leopoldo López, el partido de Primera Justicia fue ilegalizado, los principales partidos de oposición, los principales líderes opositores, Leopoldo López, que es el presidente de mi partido, está preso, inhabilitado, Enrique Caprile Radoqui, que es otra de las personas posicionadas como líderes de la oposición, está inhabilitado. Entonces, por eso hemos dicho que esto es un fraude. No hay unas condiciones para unas elecciones libres y transparentes, y esa es la lucha que estamos dando nosotros en Venezuela. Sí, por eso le digo que es una farsa que se le quiere dar una fachada democrática cuando hay un candidato único de un partido único. Totalmente, y cuando ya la oposición completa, unida en este frente amplio, que presciende, insisto, a los partidos, que es un frente que es de toda la sociedad, ha dicho que no está de acuerdo con ese fraude que se ha planteado para el 20 de mayo, y que la lucha nuestra pasa por convertir en 2018 un proceso en un año donde podamos tener elecciones libres y transparentes. Y ahí es donde está el esfuerzo. Y yo creo que este tipo de actuaciones de Maduro lo que va a hacer es profundizar el conflicto venezolano en términos políticos, y por lo tanto le va a dar mayor inestabilidad económica y social en nuestro país, y que eso tiene un impacto no solo para los venezolanos, sino para toda la región. Y por eso entendemos que este es un tema que también debe ser abordado en el plan internacional. Dígame, pero como mi preocupación es una, ¿cómo pueden lograr participar en el proceso electoral? ¿Cómo se puede democratizar? Si repito, Maduro tiene el control de todo, hasta de desaparecer partidos e inhabilitar candidatos. Bueno, como te dije, eso solo se puede hacer con resistencia y con movilización popular en Venezuela, que es lo que estamos impulsando, y con un frente amplio de toda la sociedad. Hay un aspecto organizativo, y los pueblos son así, resisten a este tipo de dictadura, y al final del día siempre termina triunfando quienes gustamos la democracia. Así que eso va a ocurrir en Venezuela tarde o temprano, y podrán extender la agonía, pero no van a poder parar el cambio. Hoy la mayoría del pueblo venezolano abiertamente está buscando un cambio, más del 80%, así que nos toca a nosotros liderizarlo y producirlo, y eso solo se hace con esa movilización, y hemos pedido también muy claramente a nuestra Fuerza Armada que esté siempre al lado de la constitución, no de la dictadura, que no se presca a reprimir un pueblo, sino que sea más bien parte del acompañamiento por quienes empujamos los principios democráticos. Entonces, bueno, así como se resisten las dictaduras, no hay varitas mágicas, sino es la resistencia y la perseverancia de los pueblos que logran los cambios. En fin, pues vamos a ver, Carlos, ve que ojalá, ojalá algún día el pueblo de Venezuela gane esta batalla contra el totalitarismo, que debo decirle la verdad, aquí entre usted y yo, que no lo veo cercano, ¿por qué? Por el control que ejerce Maduro en Venezuela. Bueno, lo que le puedo transmitir es que hay una voluntad de cambio tremenda, y que si bien a lo mejor parece muy difícil, a lo mejor está más cerca de lo que pensamos, y le toca a nosotros, como te dijo, seguir resistiendo, y me va a preguntar hasta cuándo, hasta que lo logremos. Entonces, en estas cuestiones nosotros no nos planteamos fechas, sino un objetivo claro, que llegue lo más rápido posible ese cambio. Sí, claro, no se puede poner plazos, sí, pero, en fin, pues va a ser una lucha intensa y larga, como ha sido a lo largo de varios años, y yo le mando un abrazo, Carlos, y le aprecio mucho que ella tenía la confianza de contestarme esta llamada. Agradecido aquí, agradecido con el pueblo de México, y con el subcanciller, que nos ha dado un resaldo muy importante. Eso se me había ido, nada más, dígame, ¿qué les dijo el subcanciller Vidalay? No, su compromiso, su compromiso de continuar la presión internacional, dentro del Grupo de Lima, su compromiso de seguir presionando en todo lo que puedan, para facilitar el cambio político en nuestro país. Creo que hay un compromiso sincero, claro, lo han demostrado con hechos, y sobre todo que esa presión se aumente a partir de esta fecha, de cara a ese fraude del 20 de mayo. Bien, Carlos, de verdad, le agradezco mucho la confianza de contestarme, le mando un abrazo. Un abrazo, Joaquín, muchas gracias. Buenas tardes, Carlos Vecchio, integrante del Partido Voluntad Popular de Venezuela, el partido del opositor Leopoldo Gómez, que sigue preso. ¡Gracias!